No es mi vida, es lo que vamos a afirmar. Estamos haciendo, aquí estamos haciendo lo legal, porque legalmente esta princesa, gracias a mi testigo, al señor de registro civil y todo, esta princesa es legalmente mi hija. Pésele a quien le pese. Así es. Vamos a llevar a cabo lo que es el levantamiento de firmas. Va a pasar a decir los testigos. Cámara. Miren, acá se va a pasar el licenciado Ernesto Toro Tomaro. Está como testigo, donde está querida, que le diña, majo, piña y jovena. Ahorita te van a dar una mi vida. Ahorita te doy una. Gracias. Y esta. Gracias. Y de igual manera también va a pasar lo que es el testigo, Benjamín Julián Ramos Hernández. Benjamín Julián Ramos Hernández, qué peste. No sé qué está más feo, su nombre o él. Mira. Ahorita, mi amor. Aquí, otro. Esta firma te va a salir, carayere. A mí, al papá. Hola. Ahora sí, el padre, su nombre, para dormir de Jesús, piña. Ahorita, mi amor. Ahorita, mi amor. Vamos a pasar a firmar, por favor. Carmen Yárez, Nicola González. Sí. Donde todo el consentimiento. Mejor conocida, mi Carmela. Ahora sí, vamos a pasar a la menor, con iniciales MPL. A ver, aquí está su hueñita. Ve tu huella, tu huella. Ven, mi amor. Tu dedo. A ver, sí. A ver, está el dedito. Eso. En este lado. Aquí lo vas a poner. Aquí. Eso. Eso, mi amor. No, no, quítate. No, quítate. Es su fran. Es su fran. Otra, otra. Sí, eso. Ah, otra. Aquí, bueno. Mira, ven, aquí. Una, dos. Eso. Eso. Eso, mamá. ¡Quiero, mamá! ¡No quiero! ¡Bravo! ¡Bamísimo! ¡No quiero! No, gracias por favor. ¡No quiero! Ok, ya lo entiendo. ¡Ya! ¡No quiero, mamá! ¡Mamá, no quiero! ¿No quieres, papá? ¡No! ¡Mamá, no quiero! De igual manera, te vamos a dar entrega legalmente. ¡No quiero! Y lo entiendo. Y lo que es la cur, donde acredita a la niña. Y aquí viene ya la noche. Hermano, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a mis hermanos, este, presidente municipal, este, a Nogales Veracruz. Y aquí es una muestra para toda la gente que está viendo, una muestra que el gobierno sí te ayuda y sí trabaja. Y sí, cuando levantas la mano, ellos te escuchan. Te escuchan o no se escuchan al pueblo, nada más uno. Muchas gracias, hermano. Gracias. Por ella, para que tenga todo lo necesario de parte de mí. La señora, que la conozco, pero... ¡No se escuchan! Y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto con otro hijo. ¡Sí! Listo para registrar. Ok.